¿No está Bustar Roche de turista? Sí, pero aquí estoy aquí. ¿Y Uri en pleno? Qué remedio, mi hermana que no brinda, yo no sé, yo estoy buscando, yo estoy buscando. ¿Qué me recomiendo? Caldo y cocina, y me cuesta el fuego. De momento es lo único que tenemos nosotros. Pues vamos con el barrio. Oiga, para mí más caldo. No importa, ¿qué me siento? Usted no sabe las ganas que tengo de llamar a la policía. ¿Ve este dedo? Pues está diciendo 091. ¡091! ¡Oh, qué por qué! Sí, mi hermana, profesor. ¡Invitable! Tengamos la fiesta. Que a mí me gusta la mujer es un rato largo. ¡Oh, a mí! ¡Mira mí, a mí no le gusta la mujer! Es que los hay. Pues con su paso, pocos. Ah, no, se le dijeron que era mi hombre. Porque puedo hacerle ganar millones sin paso a ganarlos yo también. ¿Le va a proponer un negocio sucio? ¿Mira? ¿Y sí? ¿Qué? ¿Japones? Ya. Mi hermana lo seguirá sintiendo. Me quedan pocos minutos para llegar al hotel y buscar a los turistas. No me diga que por la noche trabaja usted de floresta. Por la mañana de camarera y por la tarde de guía turística. Por remedio. Es que mi hermana quedó bien. Tiene corajuda. Sí. Vale. ¿Y cuándo duro? Pues estoy siempre dormida. No, no. 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 Gracias.